Colombia fortalecerá el sistema de trenes a nivel nacional por medio del uso de energías renovables, innovación de locomotoras y nuevos tipos de combustibles para adelantar un proceso de transformación verde, cuidado del medio ambiente y así consolidar la transición energética del país al 2050. Esto será posible gracias al convenio firmado por el Departamento Nacional de Planeación y el Gobierno de Reino Unido, donde se destinarán más de 2.000 millones de pesos para este fin. Según el DNP, esta es una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo debido a que Colombia es el tercer país en la región en movilización de carga por vía férrea, gracias al tren que se moviliza desde Santa Marta hasta Chiriguaná.